Se da la partida de la séptima del programa. Inmediatamente, Mi Rosita busca la punta. Segunda se ubica por dentro, Cumbaya. Por fuera lo hace, Secreta. En el grupo se aprecia a Salmantino por la baranda, marcha Medellín. Ha recorrido así los primeros 300 metros, ha caído uno. En la punta, marcha Mi Rosita. En el segundo lugar, Secreta. En el tercer puesto, mejorando Salmantino. Faltando exactamente 350 metros para la meta, Mi Rosita con ligera ventaja. Segunda, Secreta. En el tercer puesto, marcha Salmantino. En el cuarto lugar, Medellín. En el quinto puesto, Sayajan. Faltando 250 metros para la meta, Secreta en la punta. Secreta ha dominado y Salmantino comenzó a acercarse por el medio con Mi Rosita. Último 100, Secreta en la punta. Secreta con ligera ventaja, llega a la meta. En el segundo lugar, va a quedar en el propio disco para Negrochoa. Luego remata muy cerca. Por hoy, Mi Rosita. Encima finaliza. Muy cerca. Gana. La última carrera de programa. El número 11, Secreta. Con Jack Pilares.